miren muchachones lo que me regalaron ahora que fui a comprar mis cosas esta bolsa me gusta mucho como las que usaban en México como las que usaban en México para el mandado miren otra gorra el colorcito también me gustó mucho moradito es lo que me regalaron en la tienda mexicana ando bien greñuda porque la verdad muchachones no he parado desde la semana pasada nos fuimos a toda la semana anduvimos de pata de perro miren hasta agujerosa ando me siento deje de hacer ejercicio pero miren ando bien colorada ha hecho bastante calor y luego ahorita ando acalorada pero vamos a enseñarles esto déjenme poner el tripié y se hizo la luz oigan muchachones les digo aquí hemos andado híjole hemos andado haciendo de todo miren oh ya ando y luego traigo sueño traigo miren traigo mis ojillos bien cansado ya me voy a arreglar mis pestañas porque ya me van a bueno por alguna razón ¿verdad? por ahí por ahí vamos a andarnos salicuzando un poquito para oigan para ando a la bañosa no traigo mis ojos cansados traigo sueño traigo sueño ahorita me voy a echar un chabrazo y me voy a sentar a descansar oigan me estoy muriendo de sueño ay dios mío hasta me cayó la pinche pestaña aquí miren ya se me cayó ya se me cayó que se me caigan que se me caigan no importa para que me pongan el suero pues muchas son esto me regalaron les digo miren que bonita oigan me hubieran mandado con la bolsa ay me hubieran mandado con la bolsa pero déjenme enseñarles déjenme enseñarles lo que compré resulta pues que me fui a comprar mis cositas bueno mi orfit mexicano ¿verdad? y como ustedes saben miren ustedes a mí me podrán decir hasta lo que no a mí díganme hasta lo que no que soy esto que soy chancluda que soy que soy esto que soy lo otro y no me importa y no me importa oigan pero lo mexicano nadie me lo arranca de mi corazón nadie me lo va a arrancar de mi corazón porque soy puro mexicano nacido en esta tierra oigan les voy a enseñar mis zapatitos que compré para mi orfit resulta que fui pues miren esa bolsa ya se me rompió ahí está volando fui y compré mi orfit ya me conocen ahí los señores el muchacho y la muchacha y luego me dieron la idea de este de de ponerme mi orfit con botas pero si hubiera sido una falda corta si me hubiera puesto botas pero compré una falda larga entonces por ahí vamos a hacer algo por ahí vamos a hacer algo y y no pero yo ya había visto unos guarachitos ya tiene tiempito que los miré pero yo los miré un rosita como rosita claro entonces yo quería esos pero ahora que fui pues ya no había pero encontré estos otros que también están muy bonitos la verdad muy muy bonitos miren miren que chula oigan oigan verán que rico huelen huelen a pura vaquita ay que rico miren miren que chula pero miren miren que chula de guaraches se lo madre que me digan que soy guarachuda lo madre soy una guarachuda bien mexicana miren que bonito que chula los colores este no sé si esto sea 100% siento que no siento que el tacón ya es como tipo plástico pero pero si huele bien rico a vaqueta huele como no se imaginan me gusta entrar a esa tienda porque entra así todas las botas y todos los guaraches huele bien rico a vaqueta pero miren que bonito está muy bonito la verdad me encantaron me gustaron mucho y estos son los guarachitos pues que yo me voy a poner entonces ay no los amé de verdad oigan pero un dato curioso pues no tan curioso no había de mis eyes estos son del 5 creo a ver si estos son del 5 americano 3 3 mexicano pero me quedan como un poquito un poquitito nada más grandes los siento flojitos no me quedan grandes pero los siento flojitos pero no importa si me los traje a ver como los sentimos les digo los siento un poquito flojitos pero no no me quedaron así como que grandes como para no poder ponérmelas no bien no pero miren ay no me encantaron me encantaron esos guarachitos híjole no estos son mis mis zapatitos que me voy a poner para mi Orphids entonces es mexicano mexicano muchachos por ahí vamos a andar haciendo algo espero que que se den las cosas porque pues va a ser entre semana y quiero hacer algo entonces por ahí les voy a dejar algunas fotos quizá entonces estos son mis zapatitos que este nos vamos a poner pero miren déjenme enseñarle los demás ay Dios mío me faltan los aretes me faltan los aretes el año pasado usé unos pero yo quería algo diferente ahora me va me va a tocar ir a buscar o saber a dónde a no sé dónde hey había otra tiendita mexicana y creo que voy a ir ahí no sé el próximo día entonces este quizá mañana vaya porque me gustó una blusita y a partir de mañana vamos a empezar a celebrar las fiestas patrias vamos a hacer por ahí un que otro karaoke para celebrar las fiestas patrias muchachones pues somos mexicanos estamos del otro lado pero no hay que dejar nuestras raíces no hay que dejar de celebrar nuestras raíces mexicanas muchachones y ahora les voy a enseñar la otra parte vamos a sacar de la bolsa Louis Vuitton no la bolsa del mercado miren qué belleza ay a mí me encantó yo compré pensaba comprar un vestido completo pero no había no encontraba lo que yo quería y aparte que bueno había uno que costaba mil y tantos y luego aparte aparte que pues va a ser un día nada más el que me lo voy a poner entonces por eso compré falda y blusa entonces miren qué chula esto me gustó yo ya había usado un color blanco no un color amarillo y un color rojo entonces este pues ahora nos vamos a poner un color blanco miren a ver qué tal muchachones pero es que esta belleza blanco me gusta el blanco me guste yo sé que el rojo y el amarillo es muy llamativo no quería rosa no quería azul no quería claro que no muchachos estamos en el mes patrio blanco verde y colorado blanco verde y colorado no es verde blanco y rojo entonces este me compré esta blusita que es blusa miren ya que es chinita entonces así es la blusita y esto miren miren uy soy puro mexicano nacido en esta tierra es mi linda nación uy este me compré y creo que le vamos a dar buen uso por ahí para pues para armar nuestro nuestro orfield que va a estar muy 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 bonito de verdad les digo no quise comprar otro color pero había unas blusas muy muy bonitas pero nada que ver o sea para mí el blanco el rojo no entonces esto es lo que lo que vamos a usar como como blusita porque es una blusa obvio no es una blusa entonces esto es lo que compré muchachos y les voy a enseñar lo demás para que pues para que se den una idea y ahí va a subir mis muchachones ay me encantó todo de verdad me encantó todo de hecho por ahí los muchachones me ayudaron el año pasado también compré ahí mi blusa amarilla la roja la compré en una pulguita ese día fuimos a la flea market pero la roja me encantó mucho muchachones porque la roja es de manta la roja sí es de manta pura entonces por eso la compré en la flea market y la amarilla la que compré aquí en la tienda donde compré esto pues es como una telita pues es una telita sencilla miren como esta esta es la falda que compré me encantó de verdad y tiene un vuelo que no se imaginan tiene un vuelo que no se imaginan me recuerdo oigan con este rojo me recuerdo cuando bailé el ratón va a querer bueno ahorita se las enseño pero miren esta es la falda seguramente uh muchachos solamente me va a faltar el peinado y el maquillaje de los dos años consecutivos me agarré el cabello pero este año voy a tratar de hacer algo diferente vamos a hacer algo si vamos a hacer algo vamos a hacer algo así bonito no importa cuánto cuesten las cosas pero hay que hacer las cosas bien bonitas entonces no hay necesidad de comprar cosas caras entonces hay para que sepan no yo siempre ando buscando cosas económicas también entonces pero si vamos a hacer algo hay que hacer algo bonito no por más sencillo que estemos chichones le pueden dar ese toque le pueden dar ese toque miren les voy a enseñar la falda ay me encantó de verdad nunca pensé ponerme esto porque voy a parecer bandera pero me encantó me encantó para este día de verdad porque igual había vestidos rosas había vestidos azules había vestidos amarillos había vestidos rojos y no yo dije no no o sea si puedo comprar un rojo o un verde si había pero la verdad esto me encantó y no me importa que parezca bandera pero soy puro mexicano ay como como friego con esta canción no como friego miren muchachos esta es mi falda esta es mi falda este que compré miren que chula ay no y tiene un vuelo que no se imaginan miren aquí podemos bailar el zapateado podemos bailar el bailable me encanta ese baile me encanta el jarabe tapatido y el son de la negra me encanta pero miren esta es lo que es mi falda por ahí les voy a estar dejando fotos y este a ver que tal a ver como nos va muchachones esto ya es todo se equivocan se equivocan porque no puede faltar no puede faltar la banda de la cintura miren la banda de la cintura pues como ustedes saben pues miren la blusa tiene flores y pues la banda de la cintura también muchachos uy soy puro mexicano sigo en esta tierra ay me encanta oigan a mi me encanta yo no sé muchachos yo no sé yo no sé si este es el mejor mes para nacer no lo sé muchachones yo creo que todos yo creo que cualquiera verdad pero de verdad que híjole muchachos yo soy mexicana y llevo las así como que la sangre me hubieran metido en el corazón pero haber nacido en el mes de septiembre mes patrio y agregarle que nací el puro 16 de septiembre día de la independencia mexicana es otro rollo muchachos eso es otro pedo la verdad sí la verdad sí muchachos yo me siento uno si soy mexicana 100% la sangre no lo llevo la sangre pero haber nacido el 16 día de la independencia ese es otro pedo en serio híjole yo me siento muy orgullosa de haber sido mexicana pero sobre todo haber nacido el mero día de la independencia mexicana muchachos de verdad que sí y esta es la bandita que voy a llevar en mi cintura tengo una amarilla pero bueno eso es otro rollo también pero esto es lo que va a ir en la en la cintura y vamos a ver cómo se nos ve porque también este compré este otro accesorio y mañana me voy a buscar los aretes les digo esto es lo que va a ir en la cintura supuestamente yo pero me voy a probar las dos cosas que es esto miren es esto miren yo mire un reboso con flores pero pues ya esto trae flores bueno vamos a ver vamos a ver pero miren miren nomás el reboso que compré también porque me encantaría miren yo me lo traje pues supuestamente para qué a ver qué hacemos a ver qué hacemos a ver ahora el reboso el reboso uy qué bonito pero igual miren se puede poner de diferentes maneras se enrolla aquí se enrolla oye está cortito uno nada más entonces se enrolla aquí se pone aquí pero ¿saben qué? yo quisiera darle un toque aquí en la cintura en la cintura de mi falda entonces ahí me gustaría darle un toque entonces vamos a ver qué onda está muy bonito es un rojo bien bien chingón de verdad me acuerdo cuando bailé ratón vaquero que mi mamá me hizo el vestido así como de esta tela es bien brilloso bien bonito yo me acuerdo de eso me acuerdo entonces compramos este rebozo pues para para este para pues a ver si no lo ponemos a ver si no lo ponemos o no lo ponemos en la cintura entonces estas son las cositas que compré estas son las cositas que compré para mi Orphid que son este pues que están más bien muy bonitas la verdad me encantaron junto con mi falda a ver acá está junto con mi falda entonces y luego mis guaraches muy bonito todo de verdad para mí es un es un honor de verdad celebrar mi cumpleaños el puro día de la independencia mexicana que estamos a punto de bueno todo el mes es mes patrio todo el mes es mes patrio pero muchachones vamos a celebrar en alto estas fiestas mexicanas yo creo que los que estamos para acá por los estados unidos yo creo que los sentimos más en el corazón no lo sé muchachos no quiero hablar por otras personas pero de verdad estar lejos de tu tierra y estar celebrando unas grandes fiestas mexicanas de verdad que uno desea estar por allá porque se pone tan bonito los desfiles y toda la cosa entonces este hoy vamos a celebrar por aquí aunque sea en YouTube con nuestros amigos la fiesta mexicana muchachos muchas gracias y aquí los voy a dejar con este pequeño videito y espérenme ver espérenme más bien ver fotitos por ahí de lo que vamos a hacer entonces ahí nos vemos que tengan una excelente noche y nos vemos hasta la próxima bye 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 Gracias.